... Esta es la Feria ABAP del Mercado de Brasil, junto a la Feria Internacional de Turismo de Argentina, son las dos más importantes de Sudamérica. Pero en el caso de Argentina, nos estamos presentando con la delegación empresarial más importante que ha venido en materia turística a este país. Aprovechando el viaje, ayer hicimos una jornada muy intensa en la Casa Argentina, en San Pablo, donde también funciona Aerolíneas Argentinas, de un programa que se llama Venda Argentina, donde hubo muchísimos operadores argentinos y visitantes operadores brasileros. Nosotros tenemos un piso de Brasil de un millón de visitantes. Hemos llegado a un millón 100 mil, un millón 200. Creo que este año, por la evolución que estamos teniendo en materia de números de visitantes brasileros, también vamos a marcar un récord. Todo ello con también un crecimiento, porque vengo de estar en la Feria Top Reza de Francia, la más importante de Francia, y allí me comentaban operadores que venían de otras jornadas de comercialización en Bélgica, en Rusia, en Holanda, y hay mucho interés y mucha demanda por las consultas argentinas. Así que estamos con marcado optimismo frente a los próximos meses y años en materia turística en nuestro país. La mayoría de las autoridades de turismo de las provincias venían a la Feria ABAP. Nosotros lo que pretendimos es mostrarle, porque muchos no la conocían, la Casa Argentina, de manera tal de que la puedan aprovechar más todavía. Ustedes vieron la ciudad en la cual nos encontramos, la importancia que tiene como ciudad, como país. Hoy por el mediodía lo conversábamos con el ministro de Turismo de Brasil. Esta región, la de Sudamérica, que no tiene los problemas ni religiosos, ni raciales, ni étnicos, se presenta como muy tranquila para ser visitada por cualquier pasajero de todo el mundo. Así que es el momento de que sigamos trabajando fuertemente en pos de la actividad, más allá de cualquier diferencia, tomando muy en cuenta el paraguas del turismo. ¡Gracias!